Hoy tenemos aquí nuestro all-on-for inferior, os voy a enseñar cómo finalizamos el trabajo de la completa del vídeo anterior. Empezamos. Ya lo estáis viendo en pantalla, nuestra completa que diseñamos el otro día previo a nuestra cirugía. La idea era fijarla en boca, pero al final hemos escaneado los scan bodies, una vez finalizada la cirugía y vamos a diseñarlo e imprimir. El paciente está esperando en clínica. La completa al final la he importado y la estoy utilizando. ¿Cómo la he alineado? La he alineado con el antagonista, no con el escaneo intraoral porque la encía está totalmente diferente, no hay puntos de referencia. Una vez tenemos esto, posicionamos los dientes, hacemos copia espejo para que se parezcan al de la completa que diseñamos anteriormente y ya solo nos queda la encía y finalizar el trabajo. Es mucho más sencillo y creo que es una buena idea. Creo que os habéis fijado, cuando dibujamos la línea de la encía, es importante que esa línea no cruce nuestro escaneo. O sea, que no cruce la malla del escaneo porque si no te tira errores y no te carga la encía. Una queja que yo tengo muy importante a 3Shape es por qué cuando estoy haciendo la encía no me deja también trabajar los dientes. Para mí eso sería muy útil. Pero bueno, esperemos que se corrija en un futuro. Ahora lo que estamos haciendo es tratando de trabajar la encía. Vamos a trabajar los tejidos, que no tenga bañeras, donde va en contacto con la encía, para que ahí no acumule alimento, en fin, que esté todo muy suave, muy liso. Si os fijáis, mira cómo está esto y vamos a dejarlo bien. Hay puntos que hay que presionar un poquito la encía, que se puede, y hay otros que no, pero el interesante es que no quede ninguna bañera. ¡Gracias! Pues ya casi tenemos nuestro trabajo terminado. Estamos terminando nuestra encía, de modelar nuestra encía. Luego vamos a conectar a los implantes, cuidado ahí, con los grosores mínimos, para que no te salga ningún agujero justo en la zona de la interfase. ¡Gracias! 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 Pues os dejo con el final de este vídeo, si os gusta mi trabajo, suscribir a mi canal, dejar vuestro comentario muy importante, las dudas que tengáis, dejar vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!